Muy buenas tardes a todos. Me sumo a todos los saludos de las personas que han hablado antes de mí. Desde luego para mí es un honor que estén entre nosotros el presidente de la Asamblea, el jefe de la oposición, el líder del Partido Popular, representantes de todos los partidos políticos, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, la secretaria general del Partido Popular de Madrid, su presidente, en definitiva todas aquellas personas que año a año formamos parte de este sentido homenaje. Un homenaje que para mí es ciertamente aún más emocionante, puesto que participo por primera vez en calidad de presidenta de la Comunidad de Madrid, una región donde se viene a ser vasco, catalán, empresario o estudiante en la más absoluta libertad. Este es un homenaje al que siempre he asistido, como siempre lo hago con los que, por ejemplo, se celebran hacia Gregorio Ordóñez, personas que han dado sentido a mi militancia política. Sus ejemplos, su memoria nos hace recordar que en la vida pública se está por principios y que no hay nada más importante que la libertad y la vida. Este año se nos hace especialmente duro porque los que conocemos a Marimar sabemos lo vinculada que está su familia, lo atenta, lo cariñosa que ha sido siempre con sus padres. Unas personas maravillosas que año a año siempre participaban rotos de dolor en este homenaje, pero que tanto les gratificaba. Incluso el año pasado aún recuerdo cuando me decían que el homenaje era lo mejor que tenían, pero que es cierto que llegaban a casa y este silencio empezaba una y otra vez. Así que Marimar, no podemos estar más cerca de ti. Sé que es pronto aún para encontrar consuelo en las palabras de los demás, pero déjame decirte que aquellos que formamos parte de los partidos políticos, por nuestra fuerte implicación en ellos, acabamos considerándolos una segunda familia. Y no estás sola. Es más, te necesitamos. Y te necesitamos porque si el Partido Popular y el resto de los partidos democráticos de España dejaran de dar esta batalla por la libertad y por la vida, dejaríamos de ser relevantes y necesarios. Y por eso vuestro testimonio y el de tu hermano nos ha de acompañar siempre. La libertad y la vida. Y es que no hay nada más importante. Y han de defenderse y hay que pelear por ellas absolutamente cada día. Del mismo modo que hay que recorralar y debilitar todos los movimientos que en todos los rincones del mundo desestabilizan las democracias liberales a través del terror y de la revolución. Hubo un día en el que el Estado de Derecho ganó esta partida en España y no podemos permitirnos ahora que los vencidos, los verdugos, ganen el segundo tiempo años después. Porque no han cesado desde entonces de trabajar en la misma dirección. Imponer un proyecto político para el que no han dudado en utilizar todos los resortes que les da la democracia y las instituciones. Hoy han conseguido que por dejar de matar obtengan lo que antes alcanzaban matando. Con 300.000 vascos fuera de su tierra y con un ambiente de tensa calma, aquellos que pegaban tiros en la nuca en defensa de un proyecto totalitario en el país vasco jamás pensaron que hoy conseguirían tanto. Representación parlamentaria, presupuesto, impunidad y homenajes. Y esto que ha pasado en el País Vasco se ha repetido en cierto modo en Cataluña y si no recuperamos el consenso entre los que creemos en España, en el Estado de Derecho, en la verdad, en la vida y en la libertad, hará que esa ruptura social llegue cada vez a las mesas de las cocinas de cada vez más comunidades autónomas. El resultado de los nacionalistas gallegos de ayer, las mareas totalitarias en otras regiones, todos van en la misma dirección. Tienen los mismos aliados y tácticas muy parecidas. ¿Cómo vemos el resultado de las elecciones ayer? Pues en cierto modo dramáticas para el futuro de España, porque en cuatro años una comunidad como Galicia podría ser fagocitada por el nacionalismo. Y en el País Vasco se refuerzan. A pesar, por supuesto, de la inmensa satisfacción que me produce, como se pueden imaginar, los resultados de un compañero de partido que ha gestionado de una manera tan ejemplar. Pero la situación es así. Y las palabras importan, los gestos también. Y hoy una parte muy importante de españoles no puede decir lo que opina sin ser acorralada y maltratada. Otegi para muchos ha dejado de ser un radical para serlo quienes le señalan como el secuestrador que fue. Hoy los herederos políticos de ETA no son los radicales, sino quienes seríamos incapaces de perdernos en una negociación con ellos por denunciar lo que son enemigos de la vida y la libertad. Y mientras ya hay medios de comunicación y con tertulios, ayer mismo, que pedían contemporizar con partidos como Bildu por su último resultado obtenido en las urnas. Para ser moderado, hoy parece que hay que ser inactivo. Para que te regalen los oídos, con la falsa moderación hay que callar. Cuando tiran piedras a otros partidos, por ejemplo, también. Miremos para otro lado. Como en los años más duros en el País Vasco, cuando se enterraban las víctimas en silencio. Pues yo creo que hay silencios tan radicales y tan cómplices como las pistolas. De donde unos ven un triunfo, yo lo que veo es un panorama desolador, en cierto modo, y un fracaso del Estado que debería preocupar a cualquier demócrata. Los que defendemos los mismos principios que llevaron a Miguel Ángel Blanco a afiliarse a la familia popular no somos radicales ni arcaicos. Es una pretendida superioridad moral la que está secando la convivencia, asfixiando los espacios de debate y de pluralidad de pensamiento. Y esto no ocurre solo en España. Hace unos días, intelectuales norteamericanos denunciaron la intolerancia que se adueña de nuestras sociedades. Desde Chomsky, Rowling o Kasparov manifestaron su preocupación por la intolerancia hacia las perspectivas opuestas, la moda de la humillación pública y el ostracismo. La novedad del manifiesto de estos intelectuales que provienen del mundo llamado progresista es que por primera vez incluía a la izquierda entre esos grupos. El espíritu de Hermoá era mucho más progresista y vanguardista que la inmensa mayoría de esos proyectos, como lo fue la transición española, también capitaneada por su majestad el rey don Juan Carlos. Hoy todo lo que da sentir a la nación española está cuestionado y arrinconado. Y lo está de la mano de aquellos que comparten muchas ideas y propuestas con los hijos de los que en su día acabaron con la vida de Miguel Ángel Blanco. Y por qué no decirlo, compañeros, porque ahora se van a sentar en los escaños del Parlamento Vasco. Y por eso, el asesinato de Miguel Ángel debe servirnos de referencia, de faro. Sabiendo que se jugaba la vida, se afilió a un partido como el Partido Popular. Podría haberlo hecho al Partido Socialista, al resto de los partidos democráticos. Dio su alma por sus principios. Y años más tarde, los asesinos han ganado políticamente mucho más de lo que pudieran imaginar entonces. Porque se han encargado de que no haya oposición. ¿Cuántas sociedades, cuántas regiones serán las siguientes? ¿Cuántas familias divididas habrá en España? Hoy, en el País Vasco, habrán ganado la partida. Pero en principios, en ética y en dignidad, hemos ganado todos los demás. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.